Hola, mi nombre es Juanita, les voy a dar un consejo para que sus vidrios le queden súper bien, pone vinagre en agua y después lo disuelve y lo limpia con periódico el vidrio para que le quede súper bien y pues ese es un tip que le sirve bien para sus espejos o sus vidrios.